¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más aquí a su Bienestar Único a través de OVM Radio. Hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. Él tiene 50 años de ministerio. Él ha estado en Puerto Rico, California y en Miami. Aquí ha estado terminando, pero como siempre los ministros de Dios no terminan. Ellos siguen trabajando para el Señor y justamente tenemos aquí con nosotros a Rogelio López, que va a estar compartiendo con nosotros un tema interesante porque hemos estado viviendo todos esta situación, lo que es la vida y lo que es la muerte. Y él va a compartir para que nuestro bienestar espiritual se vea hoy beneficiado. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación que me han hecho. De nada. Pastor, cuéntenos. Usted ha vivido la vida y la muerte. Así que comparta con la audiencia su experiencia. Bueno, he vivido la vida y he oficiado servicios vulnerables, pero estoy vivo. Claro que sí. Pero usted ha vivido la experiencia de la muerte muy cercana. Claro, sí. Hace cinco años. Perdí a mi compañera de 45 años de esposa. La pastora de la iglesia falleció y eso me dejó un golpe muy fuerte. Provocó una soledad que estoy recuperándome de ella. Pero encontré consolación como siempre en la palabra de Dios. Compártele a la audiencia cuál fue el consuelo que el Señor le dio. Bueno, yo peleé con Dios primero, como siervo, pastor. No entendí, no comprendí ese fenómeno de la muerte. Pero hubo un pasaje en la Biblia y aquí tengo algunas notas que quisiera compartir con la audiencia. En Job, capítulo 14, versículo 14. El gran Job discutió con Dios sobre la brevedad de la vida. Y hay una pregunta que le hizo a Dios. Dios, dime, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta la damos al final. Yo busqué lo que significa la muerte para sentirme mejor. Dice, la muerte es un fenómeno universal que marca la terminación de la vida, algo muy lamentado. Podemos decir que la peor enfermedad es la muerte. Estamos viendo miles y miles de muertos en estos días por la pandemia. Pero me preguntan, pastor, ¿y qué pasa? Yo los llevo a Lucas, capítulo 21, donde Jesús profetizó que en estos últimos tiempos vendría hambre, pestilencia, pestilencia es esto que estamos teniendo, guerras, rumores de guerra. Todo eso es profético. Lo dio Jesús en su mensaje catológico, en Lucas 21, y lo estamos viendo. Hay muchos hogares destruidos ahora mismo por la muerte. Han perdido padre, han perdido madre, han perdido abuelo, abuelo. O sea que la peor enfermedad del mundo es la muerte. La muerte termina con la vida. Dice que las plantas, los animales, todos van a experimentar la muerte. Adán y Eva no fueron creados nunca para morir. Pero por una desobediencia a Dios, Dios les dijo, el día que ustedes desobedezcan, van a perecer, perecerán. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es la separación del alma con el cuerpo. Pero hay otra muerte que es la muerte espiritual, que es la separación del ser humano y su Dios. Job preguntaba, si el hombre muriere, volverá a vivir. Se quedó con esa duda. Él decía en una ocasión, yo sé que mi Redentor vive y él va a hacer cosas grandes y maravillosas. Pablo, el gran apóstol, dice en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Otra escritura nos dice, bienaventurados, los que mueren el Señor. Cristo es el ejemplo máximo de la muerte y la vida. El único que vivió después que murió fue Jesús. Todos los que Él resucitó, murieron otra vez. Así es. Para cumplirse la escritura en Hebreos que dice que está establecido a los hombres que mueran una vez. Y después viene el juicio. Para morir tenemos que vivir. Dicen los que saben que la cultura china cuando nace un bebé lloran, porque saben que va a sufrir y se va a morir. Nosotros como cristianos entendemos y sabemos que somos bienaventurados cuando morimos. Nadie, nadie quiere perder un ser querido. Yo pasé por esto de la muerte con mis abuelos, con mi madre, con mi padre, siendo pastor. Todo esto me tocó siendo pastor. O sea, tuve que enfrentar esa realidad. Pero el golpe más fuerte, más duro que yo recibí fue la muerte de mi esposa, la que yo amé, mi compañera, por 45 años. Una noche, ya de los padres, trágicamente ella murió. Y de ese día, pues, he tratado de recuperarme, recuperarme. Y Dios me ha dado la victoria. Terminé mis 50 años de pastor, renuncié ya o terminé mi iglesia de 25 años y ahora estoy listo para donde él me envíe a predicar. Dios me dio la bendición de que ella me acompañara a Honduras, digo, a Nicaragua, a Colombia a predicar. En los años que estaba en salud. Pero, llegó la muerte. Ahora bien, ¿qué es la vida? Que es el contraste de la muerte, lo opuesto a la muerte. La existencia que termina con la muerte, la vida, la existencia que termina con la muerte. Es algo provisional, es pasajera, es limitada. Santiago dice que es como un vapor que sale y se va, una neblina que sale. Somos como la flor del campo. Estamos exhibiendo nuestra belleza, pero llega un momento en que los años se van acabando. Aún David en el Salmo 90 escribe y dice que los años nuestros están contados. Así es. Yo estoy en el renglón de los 70. Todavía me quedan por lo menos 10 o 15 más, yo no sé. Yo podía partir hoy después de esta conferencia o de esta plática aquí. Dios es el que tiene el control de nosotros. Él sabe cuándo vamos a morir. Lo importante es prepararnos para la muerte. Así es. Esos amigos que nos están escuchando, que están viendo esta programación, les decimos en esta mañana, hay solución. Se llama Jesús. Así es. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Dice la escritura en Juan 3.16, pasaje muy conocido, que de tal manera Dios amó al mundo para darnos la salvación. Pero el 17, mucha gente no lo conoce. Dice que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Vamos a leer un pasaje muy interesante. Hermana Claudia lo va a leer. Está en Lucas capítulo 7, verso 11 al 15. Es un caso muy especial. Muy especial. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naim. Dice, cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Amén. Este caso nos habla de una viuda que ya había pasado por este camino. Había recorrido por ahí, llevando a su esposo. Las viudas estaban desvalidas, no tenían quien las ayudara. Lo que le quedaba era a su hijo. Ahora su hijo muere. Pero Dios tenía un propósito en esa muerte, para glorificar a su hijo. Así es. Vemos dos grupos, el que va a enterrar y el que viene a dar vida. Jesús andaba con sus discípulos, llegó a Naim, tocó el féretro, lo detuvieron y le habló al muerto. Joven, levántate. Y el joven se despertó y levantó. ¿Por qué? Porque el único que puede dar vida a un muerto es Dios, porque él posee inmortalidad. Amén. Tenemos dentro de nosotros un alma o espíritu. Están ligados, están juntos. Nadie lo puede ver. Ningún cirujano, ningún doctor, ningún rayo X. Nadie puede ver esa alma o espíritu. El alma somos nosotros. El espíritu es lo que se comunica con Dios. Y dice Proverbios que el polvo vuelve al polvo. Estamos hechos de polvo, pero cuidamos este polvo. Así es. Amamos este polvo, que es nuestro cuerpo. Y un día este polvo se va a confundir con el polvo de la tierra. Pero esa alma y ese espíritu vuelan a la presencia de Dios, porque vinieron de Dios. Mucha gente ha inventado, han creado la reencarnación. La Biblia no habla de reencarnación, habla de resucitar, resucitación. Y muchas personas han querido confortar y consolar que los saque de pena, los lleve a descansar. Nada de eso existe. Para entender esto tenemos que creer a lo que dice Pablo de la Escritura, que es inspirada por Dios. Útil para enseñar, útil para hacer algo y para exhortar, a fin de que el hombre sea perfecto, sea el hombre maduro. Lo único que te va a dar una vida madura, espiritual, es la palabra de Dios. Y la oración son dos elementos muy importantes. Van de la mano, oración y lectura bíblica. Amén. Así es. Pero vemos en este pasaje que este joven se despertó, se levantó. No es el único. Tenemos el caso de Lázaro. Tenemos el caso de la hija de Jairo. De Jairo. Y en el Antiguo Testamento hay otros casos de resucitar muertos. Dios lo hacía para glorificar. El caso más insólito, cuando el profeta muere, que lo echan a una fosa común, los huesos del profeta estaban ahí. Y echaron un soldado que acababa de morir. Y cuando ese soldado se contactó con los huesos del profeta Eliseo, ¿qué hizo? Resucitó. O sea, que la resurrección es factible, es posible, existe. Ahora bien, ¿qué dice Job 14.14? Si el hombre muriere, volverá a vivir. La respuesta es sí. No te vamos a dejar inconcluso. La respuesta es sí, porque Jesús dijo, frente a la tumba de su amigo Lázaro, a Marta y a María, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puede que hayas perdido a alguien en esta pandemia, estás llorando, estás triste. Llama a los teléfonos que van a poner en la pantalla para orar por ti. La iglesia es un agente social y un agente espiritual y somos muy humanos y nos compadecemos de los dolores de las personas. Porque Cristo, dice Pablo, que tuviéramos nosotros en Filipenses 2 el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo fue de compasión, de misericordia y de orar por aquellos que están en problemas. Llama a los teléfonos, queremos orar por ti. Dios te bendiga. Y te dejo con esta pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, claro que va a vivir. Gracias, Pastor. La verdad que esta palabra, qué bienestar le da, no solamente al alma, sino que al espíritu. Porque, como usted dijo, las palabras del Señor son espíritu y vida. Y son para que nosotros tengamos esa vida eterna con la cual el Señor nos hizo. Porque Él fue el que puso eternidad en nosotros. Amén. Gracias, le doy por esta oportunidad que me ha dado de tenerlo con nosotros, de poder disfrutar de toda esa palabra y toda esa sabiduría. Y también de compartir esta experiencia tan difícil que para muchos en este momento la están viviendo. Pero usted es testimonio vivo de que se puede, que se puede seguir viviendo con ese dolor, de que podemos seguir ofreciendo palabras de aliento y ánimo a los que están viviendo esta situación. Y queremos decirle a toda nuestra audiencia que muchas gracias. Sabemos que están pasando cosas difíciles, pero estamos aquí para darles este bienestar, este cariño a su alma y a su espíritu. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias. Amén. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.